aquí tenemos el primo su labor temprano hacer su mezcla para poner mosaico vean como vamos mi gente cuarto día porque dura mucho porque he tenido que picar como pueden ver y es mi primera vez poniendo mosaico nunca había puesto pero para todos siempre alguna primera vez vean como vamos gracias a dios vamos bien y ya ustedes saben el primo ahí ya ustedes saben saludo desde haití le manda el primo ya ustedes saben activo 24 usted no es haitiano pero le manda saludos desde allá usted no es haitiano primo nada no nos riegue más para acá nada primo pues tiene que quedar nítida de cemento ponemos tiene que hacer una liga será que sabe bueno esta gripe me está matando sí Gracias.